No se pueden perder las esperanzas De que todo un día por fin será mejor De que todo cambiará en un instante Y que de una vez desaparecerá el dolor Los problemas que te agobian Tu condición actual Te han minimizado las fuerzas Para luchar Tienes que declararte vencedor En esta hora es tiempo de que tomes el control Jesús ha prometido que jamás Te dejaría en esas horas de peligro y confusión Dile a ti mismo que sí que puedes enfrentarlo Dile a eso que te agobia se acabó Jesús solo está esperando que tú pongas De tu parte Y entre los dos tendrán la solución Tantos males afectan nuestro mundo Mucha droga y delincuencia Juvenil El divorcio y malcrianza de los hijos No sé qué hacer Se escucha en nuestra gente por doquier No existe otra alternativa Que decidirte hoy A lanzarte a la conquista De tu propio galanado Tienes que declararte vencedor Y en esta hora es tiempo de que tomes el control Jesús se ha prometido que jamás Te dejaría en esas horas de peligro y confusión Dile a ti mismo que sí que puedes enfrentarlo Dile a eso que te agobia se acabó Jesús solo está esperando que tú pongas De tu parte Y entre los dos tendrán la solución Jesús solo está esperando que tú pongas Y de tu parte Entre los dos tendrán la solución Jesús solo está esperando que tú pongas Jesús solo está esperando que tú pongas Jesús solo está esperando que tú pongas Y de tu parte